¡Ladies en Geneva, señoras y señores! ¡Bienvenidos al episodio número 47 ya! ¡Qué barbaridad, eh! ¿Cómo vamos? Hoy es un día de asueto, celebrando, conmemorando la revolución mexicana, 20 de noviembre. Hoy estamos a 21 de noviembre. Se transmite en vivo este programa en esta fecha. Estamos arrancando la semana y la gente que lo ve en repetición, muchas gracias por los comentarios. Por cierto, a la gente que se está conectando ahí en YouTube y que estamos dejando ahí los programas. Bueno, contentos, felices. El día de hoy vengo, miren, muy mexicano. ¡México! Porque ya empezó el mundial, ya empezó el mundial. México juega el 22 de noviembre, mañana, martes, y vamos a ver cómo les va. Nosotros, por lo pronto, bueno, pues ya estamos en vivo y vamos a conectarnos con la gente que hoy está descansando, está cobijadito, cobijadita en su casa, Agustirri, ¿no? Y bueno, Guadalupe Bojorquez, saludos, Gerardo Cruz, el Jerry y más que se están conectando ya. Así que, pues bueno, ¿sí llegará México al quinto partido ahora? Nah, sí, quién sabe. Ahora también, hoy vamos a hablar de un tema interesante que igual también vamos a ver algunas cosas que pasan en el mundial. Es que, de verdad, que barbaridad. ¡Carol! Oye, Carol, me mandaron una solicitud, pero es de acá de Aguascalientes, de, se llama Edgar Monsiváis. Pero dije, ¿será primo? No, ¿no lo conoces tú? Porque no, no, dije, estamos regados por todos lados, entonces igual tengo un primo acá y yo ni en cuenta, no sé, ¿no? Pero bueno, muchos trabajaron, muchos están descansando y dicen, muy bien, muy bien, mañana juegan con la selección México. ¿Contra quién van, mi Jerry? Ando desinformado, ¿eh? Eh, Guadalupe Bojorquez, un saludo y un abrazo. Eh, y bueno, hoy vamos, ayer se celebró el día, eh, ayer fue, no, el sábado, el sábado, diecinueve de noviembre, se, fue el día del hombre, el día del hombre. ¡Izareli! Guapísima, ya llegó también, dice, saludos, mi Alex. Andamos preparando las tierras para la siembra de maíz. ¡Uy, papá, antla! Saludos hasta, ¿dónde estás, compadre, en Navojoa? En Guasave, en Guasave, para toda la plebada de Guasave. Son muy bien grandes para toda la gente de Guasave, para toda la gente de Guasave. ¡Ajá, ajá! Eh, ya preparándose para, vas a arar la tierra apenas, vas a arropar, este, eh, la, la, a arroparse, ¿eh? Sí, ¿verdad? Con la arropadora ahí, ¡shush! Vámonos, ¿eh? Apenas la vas a remover, ya andas haciendo los surcos, ya vas a sembrar, este, o, o qué vas a hacer, ¿eh? Eh, ahí está, eh, mi buen Lupe echándole ganas ahí en el campo, en el campo mexicano. Saludos para la banda de Estados Unidos, que la gente de Estados Unidos sí trabajó hoy, sí trabaja hoy, pero, but, but, porque están en Estados Unidos, les tengo que hablar así como que en Spanglish. Jueves y viernes, mira, papá, antla, tus hijos vuelan, van a tener puente largo, mis amigos de los United States, este, 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 de Estados Unidos, van a tener, eh, pues el Black Friday, mira, el Paul ya, ya llegó, el Paul nos puede decir mejor, o ya fue, mi querido, no, todavía no, ¿verdad? Es este próximo jueves, eh, y viernes, jueves de Thanksgiving, ¿no? La cenita, el pavo, tiempo de agradecer, de, de todo lo que hay, y, eh, después, el viernes es el Black Friday, Black Friday, Black Friday, va a ser, entonces, este, va a estar buena, y las ofertas, todo el mundo se va a andar, este, eh, ahí peleando por todo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, eh, acá el Buen Fin, pues como que cada vez va pasando más sin pena ni gloria, el Buen Fin de semana, ¿no? Dice, hola, sí tenemos un primo Edgar, pero no sé si está en aguas calientes, este, fíjate, me quedó la duda, Carol, porque, él, eh, como que trabaja en algo de televisión, o de edición, o de todo ese, ya chequé, ya chequé, este, es que yo les voy a decir algo, eh, yo tengo mi, 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 mi page, mi fanpage, eh, que así les llama Facebook, ¿no? Eh, Spiris, saludos Alex, desde lo más calientito de mi cama, disfrutando de mi puentecito, papá, tus hijos vuelan, hey, my friend, good morning, it's correct, okay, Paul, eh, regards for you and for all family, and then, eh, this, eh, this, eh, this Thursday and Friday, it's holiday in United States, and then, enjoy it, and, compro mucho, eh, gracias. Dice, hola, ya llegué, salúdame, dice Clau, que Clau viene llegando de Monterrey, ay, Clau, viene feliz, feliz, feliz de, de llegar de su viaje, y que bueno, y anda, ya trae las pilas bien recargadas, ah, andamos chambeando, porque queríamos ser emprendedores, ahí está, que no tenemos puente, no tenemos sábados, domingos, nada de eso, pero, pues, lo divertido, la bola, ¿quién no lo quita, no? Así que, pues, bueno, oigan, vamos a hablar de el día del hombre, que también pasó sin pena ni gloria, como cada día del hombre, eh, dice, muy fría a tu tierra, por cierto, hizo mucho frío esta semana, y esta semana todavía, mira, Carol anda bien abrigadita, eh, que está allá en Monterrey, y Zarelli también anda bien abrigadita, eh, baile y baile salsa para no tener frío, y, eh, nada más esta semana, la próxima semana yo ya voy, eh, voy el domingo, llego el domingo, y el lunes a chambear con días soleaditos, papá, quince grados, amanecemos, eh, veinticuatro, veinticinco grados, ya chequé el pronóstico, dije, va a ver, ¿cuántas chamarras me llevo? No, ni una, ni una me voy a llevar, ni una, va a estar deli el clima la próxima semana, este, si hace frío ahorita, estuvo lloviendo el fin de semana, y luego eso con la lluvia se siente más, y cállate los ojos, que en Constitución, ahí en Gonzalitos, en Leones, este, puro accidente, ¿verdad? Pero bueno, ya no la sabemos en Monterrey cómo es, ya sabemos que apenas se nubla y ya va a haber choques y toda la onda, ¿no? Parece patinadero ahí, pero bueno, está haciendo frío allá, miren, lloveraneado, no, no se crean, estoy aquí en el estudio, por eso, si hace fresco aquí en Aguascalientes, fresco, no tanto frío, pero me llama la atención del tema que vamos a hablar, de los hombres, eh, los hombres se han cambiado mucho, de hecho, eh, el hombre, no sé si ha evolucionado o qué, pero desde la vestimenta uno ya ve que han cambiado las cosas, ¿no? Ahora las mujeres usan pantalón así flojito, este, corte alto, de que se le ponen hasta acá, ¿no? Este, más guanguito, y el hombre ya trae leggings, miren, es más, yo traigo aquí, miren, pantalón, es más, miren, hasta cortos me quedan, miren, miren, ya no me, no me llega, no me llega porque se andan usando, ¿no? Entonces, este, imagínense nada más, son Capri, parecen Capri mis pantalones, miren nomás, qué barbaridad, ya hemos cambiado la moda, y ahora los hombres ya usamos los leggings, y, 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 y las mujeres ya más flojitas toda la onda, ¿no? Este, se han cambiado mucho, hay hombres que se arreglan más que las mujeres, se cuidan su piel, van al, 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 a la barber shop, ¿no? Barber shop que ya, este, ay, es miofacial, y, y toda esa onda, ¿no? Y antes era muy criticado, hoy no, hoy ya hay muchos productos, antes nos, nos, nos llamaba la atención porque las mujeres en el baño tenían como 20 shampoos, 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 20, muchos, muchos, este, te dejan el, el, el lavabo, el, el lavabo ahí, el lavamanos, el, lo que sea, lleno de cremas, de frasquitos, de frascotes, de, de botes, de cremas, de, de lociones, de, de líquidos extraños, que uno no entiende, uno nomás tiene ahí su cepillo y ya, ¿no? No más, nada más, Margarita, saludos, la diosa de la cumbia, ah, no, no es la diosa de la cumbia, es Margarita Luna, Magui, ¿cómo estás? Este, ¿tienen frío aquí en Aguascalientes? Nah, la neta no hace frío, hubieran ido a Monterrey esta última semana y estos días, para que sintieran el frío, fíjate que la temperatura era muy similar, pero en Monterrey, por alguna razón, no sé si por el viento o por la, digamos, la, la, la geografía o la orografía con las montañas y todo, se siente más frío. En Monterrey, déjenme les digo que estamos como en una olla, ¿no? Estamos rodeados de cerros, que la Sierra Madre, que el Cerro de la Silla, que el Cerro del Topo, que el Cerro de las Mitras, que el Cerro, todos los cerros, ¿no? Ahí, rodeados. Hace calor, se calienta, pero se concentra ahí, nosotros estamos en medio, hace frío y es lo mismo. Allá cuando hace frío, hace frío, cuando hace calor, hace calor, pero en serio, en serio. Uno se va aclimatando apenas al calorcito y le cambian la jugada, dice, espérame, pues si apenas me estaba acostumbrando. Sí me pasaba mucho y aparte, también, el frío se siente más crudo, ¿no? Lorena Ponce, saludos, dice, ahora se pintan las uñas, sí es cierto. Oye, he visto hombres que se hacen el manicure, pero en forma, ¿sí? O sea, es bueno consentirse y es bueno cuidarse. O sea, no es malo. ¿O sí? No, no es malo, pero antes no lo hacían los hombres. Sí, sin embargo, bueno, siempre ha habido, por ejemplo, esos caballeros de edad avanzada. Poncho Velázquez, saludos. Que de repente las canas se las pintaban. Miren, yo no me pinto ni la barba, ni el bigote, mucho menos, porque son rayos platinados, ¿no? Carísimos. La neta. Pero, por ejemplo, algunas personas me dicen, oye, ¿por qué no te pintan las canas? Y otras dicen, ni se te ocurra. Entonces, ahí va cambiando, ¿no? Mariluz Castañeda. ¡Ey, Mariluz Castañeda! Andaba viendo al Bobby Pulido. Fíjate, ese es otro de los hombres que a mí me llama la atención porque hay mujeres, y quiero que ustedes me digan, ¿cómo les gustan los hombres? Entonces, la neta, hay como cierta, hay, hay, a veces hay modas, a veces hay modas de que les gustan cierto tipo de hombres. Hoy yo siento, yo creo, yo percibo, me parezco de la micha, ¿verdad? Este, que a las mujeres les gustan gorditos, gorditos y bonitos, no, gorditos y barbones. Pero no a todas. Hay hombres que les gustan esos hombres con las tres Fs. Feos. ¿Cómo era? Feos. ¿Cómo era esa onda? No, era eso con las tres Fs. Feo, no, ¿qué? Feo, formal y... ¿Cómo era esa? Ustedes mujeres lo deben de hacer. No, lo deben de hacer, no, lo deben de saber. Pero sí dice, a mí no me gusta que se arreglen más que yo. Eso sí, he visto mujeres que no les gusta, si el hombre se tarda más en arreglarse que la mujer, descartado. Muchas mujeres. Hay mujeres que les gustan así como que la pielecita y el detallito y el peinadito y sus accesorios y todo el rollo. Me parece que traen un Ken, ¿no? Parece que traen un Ken. Feo, fuerte y formal. Eso, Carol. Ándale. Eso. Eso, 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 eso. Yo, yo ahí voy, ¿no? En esas. Lo de formal no mucho, pero este sí. Ahí voy. Mira, Belly dice, una cosa es que te gusten cierto tipo de hombres. Pues sí, obviamente en gustos se rompen géneros, ¿no? Y otra cosa es con el que te quedas. A ver, Belly. Bueno, eso. Fíjense cómo, ay, de veras, no, 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 no. O sea, es que tienen gustos como, como, es que sí es cierto. Las mujeres tienen un nombre como para el que se van a quedar. Pero hay otros hombres que dicen, pues, palantro. Es como los zapatos, ¿no? Que para el vestido rojo, que para el vestido verde, ¿no? Que para el vestido de cóctel. Que para invitar al amigo. O sea, por ejemplo, es que también cambia, ¿no? Porque muchas veces se casan con un hombre muy diferente, pero hay ciertas desventajas o cierto precio que tienen que pagar. Por ejemplo, no sé, se casan con un hombre inteligente, educado, trabajador, pero que produzca, ¿no? Que haya billeye, ¿no? Y no es que sean interesadas, sino que, pues, es parte de ellos. O sea, es la realidad, ¿no? No es de que, ay, no, 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 no. No, si quieren un hombre inteligente, que sepan que hay futuro ahí. Que puedan generar proyectos juntos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Van a una boda y ahí está el vato así. Vamos a bailar. No me gusta. Vamos a... No. Agüita, amargado. ¡Amargado! Pero dicen, bueno, pues, pues, ni modo. Bailo con mis tías, ¿verdad? Y ya se van las mujeres a bailar con las tías. No se complican, tampoco no se quedan sin bailar. Hay unas que sí, pero no todas. Hay gente que les haces una bromita y no aguanta el hombre. Está así, todo amargadillo, ¿no? Todo amargadillo, pero tiene otras cualidades. Entonces, tienen como a un amigo para ir a las bodas. Ese amigo, a lo mejor no te quedarías con él porque él es fiestero, le vale gorro la vida, él vive al día, él anda acá divirtiéndose. ¿Dónde hay fiesta o qué? Vamos. Y a lo mejor como una pareja no te quedaría como al cien, ¿no? Pienso yo. No sé, pero a ver, mujeres, hombres, también pueden opinar. ¿Qué han visto? ¿Cómo han ustedes cambiado? ¿Cómo han evolucionado? Miren, yo he visto, es más, lo he experimentado, que hoy en día el hombre está sacando más sus emociones. Emociones que tenemos reprimidas por tradición. Nada más que unos exageran. Antes, tú veías las escenas en el camión, veías las escenas en el centro, ¿no? Veías las escenas cuando ibas a pasear y se peleaban las parejas. Se peleaban. ¿Y qué pasaba? La mujer, ¡ay, no! No me dejes, por favor. Ahora son los hombres. Los hombres están a... Mira, Mariluz tiene mucha información de eso. Cuando ustedes tengan oportunidad de ver alguna publicación donde Mariluz se va a presentar haciendo stand-up aquí en Aguascalientes, o donde usted esté, en su ciudad, en Estados Unidos, en México, en Guadalajara, en Monterrey, en donde sea, porque ha estado en Monterrey también la Mariluz y en la Ciudad de México. Trae mucha información de eso. Chéquenlo, chéquenlo. No le voy a quemar material, porque estoy hablando de experiencias reales, ¿no? Dice, a mí sí me gustan feos. ¡Que raspen! Dice, ¡ándale! Pero si les gusta, o sea, ok, ¿te gustan feos, Mariluz? Pero ¿por qué? ¿Por qué te gustan feos? O sea, ¿qué es lo que... O ¿con qué compensan eso? O de plano te va, alegor. Hay mujeres que les gustan los hombres peludos. Así, tal cual. Les gustan los hombres con pelambre. Les gustan. ¿No? Entonces, Diego, hay de todo. ¡Lili, ajero! ¡Salud, Lili! Dice, creo que los hombres son como los vestidos. El que usas diario es el más desgastado. ¡Ah, qué caray! ¡Ya llegó, Lili! ¡Salud! ¡Ay, no, no, no! Dice Clau. Algunos se depilan la ceja. Oigan, eso se puso bien de moda, el depilarse la ceja. El delinearse la ceja. ¿Sí? O sea, ¿qué onda con eso? Sí se veía, unos sí se veían muy raros. Eh, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, no entiendo yo. Esos hombres hemos cambiado mucho. Sin embargo, eh, pues quiero ver la opinión de las mujeres, de los hombres, de qué es lo que está pasando. Se celebró el Día del Hombre y, y, y... No, ahí estamos nosotros con el pastel solillos, ahí sí, órale, y ya. No, este... Creo que yo recibí dos felicitaciones. Así que, ay, felicidad del hombre, yo... ¡Ay, soy! O sea, así. Y yo decía, ¿y qué se hacen estos casos o qué? No, va a haber festival de las madres. No, no hay. No hay nada, no hay nada. Nada hay para celebrar a los hombres. Las mujeres sí. Hacen una campaña y toda la onda. Y luego, celebran a los hombres. Y las mujeres, para las que somos mujeres y hombres a la vez, porque no se caiga, empiezan a tirar. ¿Por qué? Estamos muy divididos. Ya tenemos que hacer conciencia de que ustedes y yo somos uno mismo. ¡Wow! ¡Wow! O sea, estamos muy divididos. La neta, la neta, la neta, ¿no? Ay, ay, ay. Pero, pero sí. Sí ha cambiado mucho el rol del hombre. El hombre, por naturaleza, y se decía que era cazador, cazador, que era conquistador, que era proveedor. Y hoy las mujeres, las mujeres son capaces, siempre hemos sabido que son capaces de eso y de mucho más. ¿No? Que son más inteligentes que los hombres, sí, ya, comprobado, aceptado, ya, sí. Las necesitamos, claro que sí. Pero, ¿por qué quererlas igualar? No se puede, las mujeres son las mujeres, punto. Pienso yo, no sé, dice Lili. Hoy en día, sí se pasa en eso de depilarse la ceja o ponerse los pantalones tan ajustados. Eh, yo uso pantalón ajustado, mi querida Lili. Sí está mal, ¿no? Les enseño mi pantalón. Es que me gustan esos pantalones porque se me levantan. Bueno, después se los enseño. Dice, este, ponese los pantalones tan ajustados. Entonces, en mi opinión, no es grato. Pero estoy de acuerdo en que usen mascarillas y así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No estás de acuerdo en que se pongan un pantalón, pero sí mascarillas. ¿Cómo? ¿Por? O sea, ¿quieres una, una, un, un, un hombre con piel sedosa? Sí, yo he tenido, les confieso, las ganas de quitarme la barba y casi me golpean, casi me golpean. No, no te la quites, no, no te la quites, no, que no. No, 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 no lo permiten. ¿Por? Este, no, no entiendo. Dice, que sean atentos, caballerosos, detallistas. Eso también se ha perdido en los hombres, ¿eh? Déjenme decirles que eso también se ha perdido en los hombres. El ser caballero, pero no es justificación, no es defensa, pero las mujeres han tenido también mucho que ver en esas actitudes. Al querer liberarse, que me parece una idea excelente, yo creo en la igualdad de géneros, pero en la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, la igualdad de capacidades, porque los hombres somos distintos a las mujeres, punto. Desde su concepción, desde la biología, desde la naturaleza, somos diferentes y necesitamos ser diferentes. Imagínate que todos fuéramos iguales. Pues no, 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 no. Yo creo en la igualdad de derechos y de oportunidades de los hombres y las mujeres, no, pero somos diferentes, no somos iguales, no somos iguales, punto. Pero no quiere decir que uno sea más que otro, ¿sí? El valor de cada persona no lo define tu género. Pero eso de, sí, la neta, sí. ¡Money! ¡Ya llegó Moni! ¿No trabajaste hoy, Moni? ¿Qué es Puente? Y luego el viernes es este... Junta de Consejo. No, se la va a pasar Moni esta semana, mira. Cobijadilla en su casa. Dice, pero es que las mascarillas, cremas y esas cosas esparse de mantenerse guapos y pulcros. Que hay mujeres que... Miren, Klau, Klau es una mujer muy cuidadosa en ese aspecto. Siempre, siempre anda así muy, muy, muy fifí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque no es fifí. Ella es bien sencillota. Pero no es Chaira tampoco. Pero sí, hay mujeres que les llaman la atención. Por ejemplo, los hombres cochinos les llaman la atención. No me van a dejar mentir, mujeres. Ustedes que están aquí viendo la transmisión. No me van a dejar mentir. Usted que está viendo la repetición en YouTube. No me va a dejar mentir. ¿Sí? Hay mujeres que ven un mecánico y se encienden. O sea, uno de esos que arregla carros. Así de... Ay, mira. Lleno de grasa. Ay, que no... Y se hacen sus fantasías. Me han dicho. Me han dicho. Me han contado. Eso sí me lo han contado. Y yo como lo voy a experimentar. ¿Eh? Dice... Ay, hijo mal. ¡Ay, es cierto! Ya casi ya merito... No, bueno. Ya merito cumpleaños, Moni. ¡Qué barbaridad! Ya 53 años. Ah, no, 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 no. Está más chiquita. Está muy chiquita. Este... Cumpleaños, Moni. Esta semana sí es cierto. Dice... Ay, no. Cochinos no. Dice Klau. Bueno, Klau no le gustan. Yo sé que ella, así de toda así, toda modosita, toda así, porque la conozco. Pero cochinos no, dice. Y hay mujeres que sí les gustan así, cochinotes, muercos, atascados. ¿No? O no, mujeres. La neta. No sé en qué radique eso. O sea, los gustos son muy variados y dicen que en gustos se rompen géneros. O sea, hay muchas variantes que puede haber en un hombre. Hombres que les gustan muy sensibles, muy sentimentales, muy... ¿No? Hay 33 años. Fíjate, pareces de 27, mi querida Moni. Pareces de 27. ¿Quién diría? ¿No? Dice... De qué cochinos estamos hablando, dice Klau. Ah, dice. Ah, no, bueno, entonces hablando de eso. No. No, 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 no. O sea, de la apariencia. Está hablando de la apariencia. Así les gustan algunas mujeres. Siento yo. Me lo han platicado, me lo han dicho, me han informado. No sé. ¿No? Pero pasa, ¿eh? Este... Yo no entiendo a... 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 A Lili. Dice... Que los pantalones ajustados están bien. Pero pareciera que se los ponen con mantequilla. No exanta... Y luego dice, no exantamente una piel de porcelana, por aquello de las cremas. Dice Alex, pero sí un poco más, pues de cuidados, porque también merecen cuidar en medio de la posible su piel. Sí. Pero, bueno, no sé. Miren, antes... Eh... Dice, Clau, yo sí te felicité por el Día de los Hombres. Ay, sí, tú fuiste una de las dos. ¿Sí? Ay... La otra ya me acordé quién. Este... Déjenme, estoy viendo aquí los comentarios. Eh... Dice Lili... Eh... Alex, pero a las que les gustan los sucios... ¿De qué fino y sofisticado residencial serán? Dice... Ja, 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 ja. Dice, los que les gustan los sucios, ¿de qué fino y sofisticado residencial serán? No, no tiene que ver, neta. No tiene que ver dónde vivas, Lili. He conocido señoras de la High Society, del top, que les gustan cochinotes, les gustan. Hay mujeres como Clau, que a ellas les gustan limpiecitos, pulcros. Eh... Por ejemplo, no sé si todavía lo hagan mujeres, pero a los hombres, más bien las mujeres, se fijan mucho en los zapatos de los hombres, para ver qué tan limpios son. Es como una clave de decir, porque puedes traer tu ropa limpia, planchada, peinadito, engominado, lo que tú quieras. Pero si traen los zapatos sucios, ellas dicen, si traen los zapatos así, es su forma de pensar, ¿sí? Y muchas mujeres lo han compartido, y hasta en generaciones anteriores, ¿no? Y resulta que, igual, puedes no andar tan cuidado, pero los zapatos limpiecitos, pulcros, bonitos, dicen mucho de la persona, según las mujeres. No sé qué tan cierto sea de que vean a un hombre con unos zapatos boleados, limpios, pulcros, intactos, así. Yo, la neta, ahorita les platico, pero no sé si tengan esa experiencia, mujeres, de que conozcan a alguien así, pero después van a su casa por X razón, y tienen un mugrero, que cuidado, no sé. Dicen que, por ejemplo, hay diferencia, porque, por ejemplo, una casa de una mujer y una casa de un hombre son muy distintas. Entonces, por lo regular, por lo regular, la casa del hombre es más desordenada. Del hombre soltero estamos hablando, ¿no? Obviamente. Es más desordenada, es más... No, así, no hay mucho detalle, no hay mucha producción, digamos. Y las mujeres, limpiecitos siempre, todo ordenadito, todo en su lugar, todo ese que... Pero, si transportamos esa situación al coche del hombre y al coche de la mujer, el coche del hombre, en teoría, porque he conocido, amigos, que hay, güey, los carros limpiecitos. Todo ordenadito, todo cuidadito, el coche, la llanta, el volantito, el... todo. Y el coche de las mujeres parece contenedor de basura. De algunas, porque he conocido a otras mujeres que digo, guau, órale, ¿no? O sea, es... Ahí es como que el hombre, sus ojos se fijan en los zapatos de la mujer, ¿no? Pero en el coche, ¿no? Dices, ay, traen de todo. Si en la bolsa traen de todo, en el carro más, le dan vuelo nomás para atrás, ya, ya, ya traen una montaña así. Algunas, no todas. ¡Bernardo! ¡Saludos, Rod Rodríguez! Que esta, esta dice, este, este, ay, hasta Los Ángeles, California, mi querida Rose, Rose. Que oigan, Rose, la chiquita González, próximamente la vamos a ver en los rines ahí, de los peleando y le tira el boxeo a mi Rose y Blanky, su hermana, allá en Los Ángeles, California. Que fíjense, este, Rose Rodríguez le encanta la fresa y el bolillo con mantequilla, ¿no? Pero eso no es el tema. Rose entrena, eh, donde entrena Jaime Camil. Que Jaime Camil ya anda acá con los Galaxy LA y toda la onda allá con el fútbol y toda esa onda. Pero entrena boxe ahí con, con el Jaime Camil. O sea, no es cualquier cosa, mi, 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 Rose. La chiquita González. Digo, Rodríguez. O sea, Rose Rodríguez, la chiquita González. No, 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 no soy muy ordenado que diga. Pero dice, ah, en las uñas limpias. Bueno, ahí les va, ahí les va. Yo ahí le fallo. Yo sí me considero como, como, no, 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 no soy muy ordenado que diga. O sea, en mi casa, que es mi casa, resulta que yo sí trato de tener un orden. Pero tengo una habitación donde no hay nada de orden. Pero eso es como que ahí voy aventando todo, ¿no? Que ya tengo que ordenar, por cierto. Y luego, si voy a, normalmente no recibo visita ni nada. Este, Blanqui, ya llegó, LAFC. LAFC de, de, ay, los Galaxy son de otro lado. Sí es cierto. Ay, Rose, perdón. Sí es cierto, sí es cierto. Que fíjense que la familia, bueno, Rose, Blanqui, Shaka, DJ. DJ, Shaka, Shaka, Shaka. Este, me llevaron al Dodger Stadium. Que qué bonito recuerdo ahí con tu papi, mi querida Rose y Blanqui. Este, que fue genial. Esa experiencia que, no, 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 yo no me la creía. Mariluz Castañeda dice, tú mejor no hables de ti. Hay gente que te conocemos aquí presente. ¿Qué? No he dicho, yo voy a decir lo que soy y lo que yo no tengo. Ustedes digan. Tú que me conoces, Mariluz Castañeda. O sea, tú que me conoces, puedes decir lo que, ¿eh? Belli también me conoce desde niño, me conoce Belli. Desde niño. Desde niño, Belli, imagínate. Dice, mi sueño era, ¿qué? Dice, ja, ja, ja. Mi sueño era que lavara sus calz... ¡No! ¿Sus calzados o qué? Ah, no, sus calzados. Que su mamá, no. Hasta la fecha no lavo calz... Dice, ajenos. Con eso era suficiente. Dice, fíjate. ¡Hello, Blanqui! Que también le tira el boxeo, mira. Uy, pegan fuerte, ¿eh? Pegan fuerte, porque una vez... Les voy a platicar una anécdota con Blanqui y con Rose. Que son hermanas. Yo pensé que eran católicas, pero no son... No, no sé, son hermanas de sangre. Creo que son católicas. Pero esa es la de menos. Este... Sí, una vez, este... Rose... ¡Ay, que no sé qué! Pega bien fuerte. Me aguanté. Me aguanté como los meros machos, pero pega fuerte. Porque sí está bien entrenada la Rose y la Blanqui. No se les pongan al tiro. Si las ven ahí por el downtown, si las ven ahí por... Caminando en la playa de Malibú, donde me dio una mojadota. Este... No, no. Póngase el tiro ahí con las hermanas Rodríguez. Porque sí están... Tan bravas. Tan bravas. Tan bravas. Saludos a toda la gente de Los Ángeles y a toda la gente de Estados Unidos, de Wichita, Kansas. Allá está el Paul. A la gente de Wyoming, que allá sí está haciendo frío ahorita. Un fríazo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué barbaridad! Dice... Era para que te fueras a dormir. Es que sí, noquean, noquean. Vámonos. Sí, sí, sí. Dice... Dice... Dice, bueno, nada más les dejo un consejo, mujeres. Fíjate, Mariluz les va a dejar un consejo. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Mariluz, tú dando consejos por piedad. No, no es cierto, sí, Mariluz. Va a dar un consejo, muy buena. Este... Consejo ahí dice. Nada más les dejo un consejo, mujeres. Dice Mariluz. No le den gusto a nadie. Su novio les tiene que gustar a ustedes. No anden de que... Porque después andan ahí. Sí, es cierto. Dice... No a sus tías. No a su mamá. Mucho menos a su marido. ¿Cómo que a su marido, Mariluz? ¿Estás viendo que no? Ay, no, de veras. De veras, Mariluz. En serio contigo, no se puede. O sea... ¿Cómo a su marido? Si no... Ven lo que sufrimos los hombres. Ven lo que sufrimos los hombres. O sea, y todavía nuestras caras se burlan. Tienen esa habilidad las mujeres, ¿eh? Tienen esa habilidad de... Pues de madrearnos en nuestras caras. ¿Y qué hace el hombre? Un hombre sumiso. Uno... Ah, sí, hombre, sí. O sea, no dice nada. Ahí está uno. No somos valorados como realmente lo que somos. O lo que valemos realmente. No nos han dado ese valor. Que... Que deberíamos de tener los hombres. Siento... No, no estoy llorando. Ni estoy de que... Ay, que ni... Haciéndome la víctima. Es la realidad. Es la verdad. Los hombres... Por muchos años y siglos. ¡Siglos! Hemos sido vejados. Hemos sido vejados. Hemos sido... De verdad, eh... Pisoteados. No, ya sí me la bañé. Pero... Pero sí. ¿No? Creo yo. Ha cambiado mucho el rol del hombre y la mujer. Lo que a mí me extraña... Es que los hombres están muy calladitos. ¿O están jetones todavía? O... Ah, ya sé. Ya sé. Los hombres están muy calladitos. ¿Por qué? Esa suelta. No fueron a trabajar y están con su vieja ahorita. Entonces no pueden como que... Ah, no, sí es cierto. No, 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 no. Dice... ¡Pobrecitos ustedes los hombres! ¡Mártires! Dice... Poquito, sí. Poquito. La neta, sí. O sea, sí es la neta. Es la neta. Mira, ya. Oigan, al comentario de Mariluz, no les estén dando... Me enriciona porque... La van a perjudicar, hombre. Ahí le están dando... ¡Ay, me da risa! Ahí ya tiene díasos, me da risa. O sea, no fomenten eso. Como que ahí no le tienen que gustar a tus tías ni a tu marido. O sea, ¿qué es eso? O sea, ven como... Y todavía se... ¡Ay, me enriciona! O como se diga, no se me divierte. Ahí le ponen risitas a su comentario. O sea, no fomenten eso. Nos perjudican. Sí, guau, Mariluz. Ve lo que provocas contigo, hombre. No, y ahí veo ahorita a Mariluz riéndose. En su casa. Y recordando a huevo de pulido ayer. ¡Las conozco! ¡Las conozco! ¡Qué barbaridad! Pero bueno. El día que Mariluz haga... Oye, ¿por qué no han hecho...? Ah, bueno, esto ya. Fin de año casi no hacen show los estandoperos y los comediantes y todo eso. Este, Mariluz para presidenta. ¡Clau, por favor, hombre! ¿Estás viendo que...? No, no, no promuevas eso. O sea... Belly. ¡Qué sentimental, Alex! ¡No, no! ¡No ando sensible! Pues es el Día del Hombre. O sea, fue el sábado. Nadie me felicitó. No, no es queja. No estoy sacando trauma. No estoy... ¡Ay, nadie me felicitó! No estoy haciendo drama. Estoy siendo objetivo y realista. No more. Nada más. That's it. Eso es todo. Así nada más. ¿No? Pero mira. Ahí están los comentarios. Los estoy leyendo. O sea, uno viene empezando la semana feliz. Contento. Brioso. No brilloso. Bueno, también. Pero con brillos. Adiós. El sentimental no ando. Que por cierto, hablando de sentimental, compuse una canción bien bonita. Miren. Bueno, después se las enseño. Bien bonita la canción. La compuse. Pero hace mucho no escribía. Quién sabe por qué. Pero ya escribí. Yo estoy empezando bien la semana. No ando sentimental. No ando ni enojado. No ando ni vestimoso. No ando ni nada de ese tipo de cosas. Nada más que sí he visto muchos cambios. Me extraña que los hombres, ni uno, ni uno ha dado su opinión. Porque están ahorita ahí amedrentados. Amenazados. Están así todos apabulladillos. Los hombres. Quiero ver a un hombre. A ver qué me dice. ¿Qué opina de todo lo que están diciendo? Dice Belli. A ver. Aplauden a los hombres. Ya sin broma. Con ellos. Fíjense. Cómo nos dan el avión bien gacho. Pero bueno. Dice. ¿Qué? Con ellos nos complementamos. Formamos familias. Y le agradezco a mi esposo por mis bellas hijas. Ay, qué bonito. Si no felicitaste a tu esposo. O se te olvidó, Belli. Pregunta. Pregunta. ¿Eh? Pillo Rodríguez. Saludos, Pillo. Este. Pregunto yo. Porque sí, este. Sí. Qué bonita familia. Mi querida Belli allá. Este. Ya vi tus fotos navideñas. Que las fotos ya navideñas ya empiezan a salir. Ya empieza. Ya subí yo mi foto con mi esferita de Navidad. Eh. Faltala del pinito. ¿No? Y ya, 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 ya. Empieza a oler a Navidad. Ya empieza. No sabía. Ven. No felicitó al marido porque no supo. Les pasó de noche. El día del hombre. Y no es la única, Belli. Hay muchas mujeres aquí. Que les pasó de noche. Yo la neta no quise poner nada porque dije voy a forzar la felicitación. Mejor vamos a ver. ¿Quién se acuerda? ¿Quién feliz? Y sí, dos nada más. Dos nada más. Dos. Así. Eh. Llego mi mamá. Ya llego mi mamá. Ya voy a. Este. Pero sí. Eh. Entonces, sí, el rol ha cambiado mucho. El rol ha cambiado demasiado. El rol del hombre ha sido muy distinto. Pero. Eh. Debemos de adaptarnos. Tanto hombres como mujeres. Tenemos que adaptarnos al cambio. Tenemos que saber. Eh. Las nuevas formas. Porque, por ejemplo. Hoy en día a mí me llama la atención. Que yo en lo particular a mí me encantan esas mujeres independientes. Este. ¡Buenos días, madre! Ya llegó mi madre. Este. Que tienen decisión. Que tienen este. Ese temple. Ese garbo. Ese. Ese. Esa fuerza. Mujer, ¿no? Pero. Me llama mucho la atención. que por ejemplo la invitas a comer a un café o algo y yo pago para eso trabajo no, 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 pero yo te invito me siento todavía raro me siento extraño todavía, esa es la neta no me quiero no quiero que me guste porque he visto también hombres neta que eso a mi se me hace de no manchen pero hay hombres que que buscan la manera de que les paguen las cosas o que les den regalos o sea un detallito si está padre que nazca bonito pero que tú lo busques o lo pidas oye regálame ¿qué? ¿por? o sea esos, hay muchos hombres que lo hacen si, hay muchos hombres que buscan eh, mujeres con, con dinero autosuficientes y que buscan que, que les compren y le regalen cosas al hombre yo no estoy acostumbrado a eso yo no lo veo bien pero hay hombres que dicen pues ella quiere y si pues si la mujer quiere y lo permite pues si pero muchas veces se aprovechan de lo emocional de la mujer si eh, que a lo mejor está con la guardia baja que está a lo mejor eh, con el miedo de perder a una pareja y hace todo porque el hombre tenga lo que el señorito quiere ¿no? hay hombres así me ha tocado Gerardo González saludos ahí está también dice vividores les dicen vea vea va que nada si los hay yo he conocido algunos yo ¿qué? es que me compró ¿qué? ¿por qué? ¿no? pero si, si los hay si hay hombres entonces no no eso es lo que yo no me gusta ¿no? al momento de que una mujer o sea sí sin embargo sí ha habido situaciones donde dices hoy ya lo hablas ya todo ah, órale pues hay acuerdos bien bien ¿no? bien pero está ahí ahí ya si la mujer quiere y todo eso pues qué bueno qué padre o sea que le nazca el detalle estaba viendo un video este fin de semana precisamente donde eh se me hizo buen detalle se me hizo padre pero se me hizo raro debido a toda la cultura que traemos sí hasta cierto punto machista es más ¿qué me dijeron en el fin de semana también? en una plática que que yo tenía ciertos como aspectos machistas y a lo mejor es por esta forma de pensar que yo soy tradicionalista sí yo soy más de esa tradición que sí puede también interpretarse como eh vivimos en una cultura por muchos siglos o muchos años muchas décadas machista es la realidad pero yo sí soy tradicionalista de que el hombre debe de conquistar de que debe de dar detalles de que debe estar atento de que todo eso y cuando ya hoy en día cambian los papeles en ciertas eh actitudes y cosas a mí sí se me hace raro pero no por machista o no porque me sienta menos o no porque eh me siento ofendido porque alguien me invite la cena por ejemplo ¿no? se me hace raro por la costumbre pero no porque yo diga no 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 yo soy el hombre yo voy a pagar y usted mija usted siéntese que yo voy a pagar que haga su lado soy su padre o sea no eso ya es como muy imperativo muy muy eh sí muy marcado en cuanto a a machismo ¿no? de que por ser mujer usted se queda ahí yo soy el hombre y yo hago esto no eso si no no me gusta eh pero soy tradicionalista ya llegó Rick Richard ¿eh? entonces eso es lo que a mí me llama la atención el ser tradicionalista sí pero me decían es que tú eres machista no no es el machismo yo lo considero de otra forma de es que por ser hombre pues soy el macho se hace esto no eso no me gusta pero si me gusta como que ser más tradicionalista como que ser más eh digamos eh ese rol del hombre y respetar ese rol del hombre sin embargo hoy en día eh hay mucha crítica y polarización dice achis Alex te hacía en Monterrey dice no en Monterrey estaría hasta el 28 de noviembre 28 de noviembre por eso no me fui el puente porque dije pues voy a ir la otra semana ya voy a trabajar próxima semana que estoy viendo como este ustedes que opinan les dejo los programas grabados o lo transmitimos desde allá que hacemos lo hacemos en vivo o grabamos ya la próxima semana o que hay que definir eso muchachos porque no nos podemos ir así nomás eh pero no mi Rick todavía andamos acá chambeándole queremos ser emprendedores pues ándele mijo échale oiga entonces eh si mucha gente eh piensa que por ser caballeroso y atento eres machista es más yo me he topado con mujeres que les abres la puerta y ya no les gusta no les gusta y te lo dicen y dicen ay no es que no otras dicen yo ya no estoy acostumbrada porque soy una mujer independiente yo ya manejo antes las mujeres era raro que manejaran hoy las mujeres manejan mejor que muchos hombres eh dice si puedes que sean grabados desde allá ah grabados desde allá de oh o sea no en vivo es que si los grabo pues los grabo aquí con todo el equipo ese es el chiste de grabarlo Lili si si lo hago allá pues lo hago en vivo pero grabado es dejarlo ya grabado y nomás ponérselos ¿no? eh y en vivo es lo que estamos haciendo ahorita y platicar con la banda y toda la onda y ya si si lo hacemos allá en vivo eh pues no voy a llevarme todo el equipo porque si es un buen equipo son que los micrófonos que las las seis cámaras que que manejamos eh que que la consola que las tres computadoras y este está cañón dice eh Rick Rich dice yo ando viendo el mundial países bajos cero Senegal ah con razón los hombres están ahí está otra de las cosas los hombres nos entretenemos con cualquier cosa imagínate el partido países bajos y Senegal uy no que partidazo pero está empezando el mundial mañana juega México Rick contra quien va y a que hora mi Rick infórmame tú que yo sé que tienes esa información mi Rick yo sé que tú tienes esa información yo ya ando mira muy mundialista con mi con mi playerukis esta que me regaló eh Martita Nananina bueno no sé si fue esta o fue la otra porque tengo dos pero me regaló una entonces este dice si puedes en vivo bueno pero si no solo transmite tus vivencias por allá a eso si va eso es seguro eh eso es seguro les voy a compartir en historias en todas mis redes sociales Alex Martínez al aire todas YouTube Facebook todo 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 lo vamos a transmitir vamos a estar compartiendo ahí las historias y toda esa onda bien bonito para que no se lo pierdan eh próxima semana en Monterrey ahí les estaré compartiendo en Instagram ya me agregaron ¿no? Alex Martínez al aire en TikTok Alex Martínez al aire ya me ya le dieron me gusta a TikTok ¿no? Alex Martínez al aire todo aquí en el fanpage de Facebook Alex Martínez al aire así todo junto y en minúsculas Alex Martínez al aire ahí estoy con mi foto con los lentecillos ahí ahí estoy en YouTube ya se suscribieron al canal ¿cómo me encuentro? Alex Martínez al aire así todo junto y en minúsculas Alex Martínez al aire le dan subscribe suscribirse y ya son parte de la comunidad oye gracias a déjenme decirles dice Inglaterra le pegó a Irán 6 a 2 ¿no fue 6 a 1? mi querido Rick Richard un partido algo accidentado bueno ahí está el reporte mundialista de Rick Richard desde Qatar ya mucha gente ya agarró la servilleta de las tortillas de la mamá y un arito de esos para bordar ¿no? y vámonos ahí su no es turbante tiene otro nombre tiene otro nombre esa 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 prenda este pero miren también como los dice el pillo ya no agarras la acordeón mi mi monjeringas monjeringas cállate este ya no tengo acordeón aquí pero ahí mi vecino Don Abel me presta el acordeón cuando vaya a Monterrey voy a subir mis historias con el acordeón de mi vecino este ya tengo que comprarme la mía tengo que comprarme una mía estoy buscando una en tono fa ahí si saben de una baratita este nos compramos un acordeonazo acá matón les voy a les voy a subir unas rolas en las historias cuando esté en Monterrey voy a ir con Don Bel y le voy a decir eh Don Bel présteme el acordeón voy a decir ahí está y órale y vámonos unos acordeonazos ahí matones para toda la banda y todavía la agarramos aquí nomás traigo la guitarra este que compuso una canción por cierto ya después se las voy a enseñar este pero sí dice se llama ¿quién se llama? Gigab Gigab ah el turbante ¿quién es Gigab? saludos a Gigab no 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 el Gigab el Gigab es como el turbante pero no es turbante es más que eso ¿no? entonces ya se lo ponen y andan ahí que para la tierra que para la arena para el sol ¿no? llévele llévele el turbante que usan se llama Gigab el Gigab gracias se me fue el nombre ya lo había leído a mí me encantan esos datos curiosos que a nadie nunca te sirven pero en estas ocasiones sí te sirven entonces Rose es igual que yo ella anda investigando en todo que no sé qué que esto siempre me tiene respuestas este Rose Rodríguez allá en Los Ángeles Belly dice yo que conozco a Alex ah caray vamos a eliminar este mensaje no no es cierto dice yo que conozco a Alex sí desde niño casi bebé es un excelente ay Belly todos tenemos defectos yo ya les he dicho que yo nomás tengo dos defectos la cara y el cuerpo no más este pero 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 qué tiene una base familiar muy bonita gracias a la educación moral de sus padres ay es trabajador emprendedor luchador sí ya no ya me quitaron la máscara pero sí y estoy orgulloso de él ay Belly igual este contigo y toda tu familia hermosa bonita este tus papis tus hermanos y tu familia también no qué bonito qué chulada muchas gracias Belly ay Belly qué bonita dice Rick un penal en los últimos momentos a favor de Irán le dio para un gol más cuando ya Inglaterra estaba relajado con la victoria fue un gol de último momento 6-2 aquí está la narrativa de Rick Richard que nos va a estar informando toda esta semana de los pormenores y detalles del mundial en Qatar 2022 Rick Richard corresponsal allá en la nación qatarí desde Doha está Rick Richard allá bueno realmente no está 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 aquí en cumbres pero se está viendo toda la acción no este no es cierto Rick un abrazo gracias oye sí sí ahí sí manténos informados Rick porque yo voy a andar acá con las transmisiones y los juegos son temprano o preparo esto o veo los partidos ya mañana sí voy a ver el de México no sé a qué hora es pero ahorita lo checo ahorita lo reviso ahorita lo bajendo y vámonos fuga no este eso sí cuídense mucho de los cambios de temperatura que ahorita están cañones en todos lados en todos lados se están cosiendo yo ya me estoy recuperando es más si se fijan ya mi voz ya hoy no ya no poquito sí casi no pero ya mejoré muchísimo ya ayer pude grabar hasta dos programas estamos grabando a marchas forzadas ya tenemos este los programas de Alarma TV para la próxima ya 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 para toda esta semana porque hay mucho trabajo mucho trabajo ya con las navidades y todo eso pero bueno eh sí ahí los hombres sí hemos cambiado no sé si hemos evolucionado o no yo creo que sí ya eh hay más entendimiento hay más conciencia hay más eh igualdad siento yo esperemos que así sigamos y sobre todo aquí en México que no estemos tan divididos eh que vayamos por un mismo objetivo eh Lupe dice mi Alex manda un saludito porfa a la familia Miramontes del Rodeo Calvillo a Don Elpidio un saludo y a Doña Amparo e hijos un saludo bien grande a toda la gente de Calvillo y ahí de Miramontes del Rodeo un saludo grande también mi querido Lupe desde Guasave Sinaloa Guasave qué bonito Guasave eh que ya anda mi querido Lupe echándole ganas ahí en el sembradío anda ya listo para sembrar el maíz y luego después la elotiza qué guay chulada ya cuando las matas ya están grandotas están ahí arrancas el honguito que es el huitlacoshe ¿no? huitlacoshe ahí y luego este el maicito y con unos elotes asados con mayonesa limoncito y salsa una que pique o con una que no pique y una que pique más o menos uy papá tus hijos huele qué barbaridad fíjate me acordé de las elotizas que hacía mi padre ahí con cuando sembraba maíz uy 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 ya se antoja y ahorita más un cafecito o algo pero sí cuídense mucho pero bueno ahí está se celebró el día del hombre sin pena ni gloria como cada año pero la neta no 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 nos afecta tanto a los hombres la verdad lo que sí es que tenemos que ser mejores independientemente seas hombre o mujer eh les decía que vi un video donde a un hombre le regalan flores le regalan flores y y decía un hombre también se merece flores es algo que a mí se me hace muy raro por la costumbre pero qué bonito sí que que te regalen flores bueno no sé ha de ser bonito pero sí te sentiría raro ¿no? es como cuando o sea no es no es machismo sino la costumbre de cuando en el centro comercial la mujer agarra su bolsa y va a medirse una prenda va a agarrar algo va a saludar lo que quieras ¿no? y te dice cuídame la bolsa tantito gordo y se van y se van y te dejan ahí parado con la bolsa y tú no sabes ni cómo agarrarla esa es una risa de los hombres que no te la cuelgas porque no 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 o sea tratas de agarrarla de la manera más masculina posible pero no hay manera de agarrar una bolsa de mujer masculinamente no la hay tratas de esconderla de que no se vea mucho de que no sé muchachas graben a sus maridos súbanlos a tiktok ¿qué es lo que hace un hombre cuando le prestas una bolsa? ¿qué es lo que hace? ¿cómo reacciona? déjalo ahí solo ahí déjalo ahí déjalo experimenta eso experimenta a mí se me hace muy raro me dan una bolsa de mujer y yo ¿cómo la agarras? es algo que ya traemos en nuestra herencia social no es tanto por machismo de que ay van a decir que estoy pues no es más sin embargo ya hay hombres que usan bolsa esa es otra ¿no? a mí me encanta esa que también les llaman mariconeras ya ni la hacen pero este esas bolsas cruzaditas ¿no? las pecheritas o así que yo ahí guardas cosas son muy prácticas son muy prácticas la neta dice un pena ah no este dice Lupe Miales ok Mariluz dice yo acabo de regalar flores dentro de una cajita de regalo y si le gustó al galán es que esos detalles son muy padres neta si quieres sacar de base a un hombre regálale flores se va a sacar de onda y lo va a valorar mucho es muy raro es muy raro pero pero es una sensación como hombre que dices o sea es algo que te saca de onda y de balance totalmente entonces no lo va a olvidar lo va a tener presente siempre si quieres realmente llamar la atención de un hombre regálale flores o sea hazlo sacar de su zona de confort no es porque no seamos machistas sino porque no es algo que estemos acostumbrados como eso de regalar no le regalas una bolsa es la misma sensación cuando te dan una bolsa y dices a ver estoy es cuando te regalan flores es no es 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 eso es eso dice Rick mañana nuestra selección en punto de las 10 de la mañana chale a las 10 de la mañana entonces ahora tengo el live hombre déjame hablar a Qatar espérame tantito voy a hablar a Qatar a que cambien el horario o algo no puede ser hombre medirá fuerzas con la bien conjuntada escuadra de Polonia en el estadio 974 en el estadio 974 y donde la motivación de los aficionados mexicanos esperemos y sea factor para lograr un triunfo o buen sabor de boca dentro y fuera de la cancha para Alex Sport Rick Richard ahí está el informe gracias Rick Richard estaremos en contacto contigo mañana para todos los pormenores mientras nosotros estamos transmitiendo en vivo para las mujeres que no quieren ver el mundial vamos a tener el informe de Rick Richard en tiempo real de lo que está pasando igual y nos puede mandar nota de voz o que se yo pero estaría bien mi Rick Richard que nos mandes ahí tu reporte tu reporte al Whatsapp y estar ahí viendo ahí las mujeres pues ya aquí cotorreamos de algo les voy a preparar un tema bonito para mañana para las mujeres no sé algunas clases de repujado de este bordado de doble punto algo algo bonito un poquito de macramé si quieren mañana vamos a tener una clase de macramé totalmente gratis una masterclass para las mujeres este no se crean vamos a hablar de sexo no 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 vamos a hablar de temas interesantes tengo que preparar un tema bien para las mujeres porque los vatos no me van a pelar yo me gusta el fútbol pero no soy como que les voy a confesar algo a un hombre le encantaría estar ahí viendo el fútbol porque es el mundial y no sé qué a mí me aburre ver un partido porque no sabes qué va a pasar ya ves que no pasa nada y una hora y media se te van ahí dos horas yo lo aprovecho para otras cosas entonces lo que yo hago yo es que veo los resúmenes y ya los dos goles que fueron y le ganó 2-0 y aquí vemos el gol y aquí vemos el otro gol y ya es todo lo interesante que pasó en el partido realmente si hubo algo más interesante también lo van a decir que se peleó fulanito con fulanito y ya ves el chisme pero ya lo veo resumido entonces pues sí me gusta el fútbol pero no soy como uy no 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 paren todo no me hablen no yo no soy así pero hay hombres que sí a las mujeres no les gusta eso que el hombre se pierda en un videojuego en un partido en algún deporte este no lo toleran las mujeres no lo toleran si es raro Janet saludos Janet este pero bueno mañana nos vemos y nos escuchamos pásenla bonito cuídense mucho ya me voy a chambear porque yo tengo que chambear y con todo el gusto del mundo de verdad pásenla bonito excelente fin de semana que bonito fin de semana digo que bonita semana ya les pasaré el chisme bien y bonito pero pásenlo ustedes también muy bonito gracias gracias de verdad un abrazo para todos hombres si lo ven en repetición porque ahorita andan con el mundial ya me di cuenta ya me di cuenta y por eso las mujeres están muy bravas ahorita porque andan en chiradillas andan qué 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 entonces mañana mujeres les voy a preparar un tema sabredoroso muy chido no sé cuál porque todavía no se me ocurre pero voy a tratar de que sea lo más interesante para que mañana estén aquí y que sus maridos se pongan a ver el mundial ahí y ustedes estén acá entretenidas lavando los trastes haciendo sus proyectos trabajando en el home office o lo que tengan que hacer sea lo que sea ok muy bien nos vamos gracias pásenla bonito cuídense mucho y adiós chau 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 chau